...con la familia, con Octavio y con la gente que está allí, ¿está bien? Y bueno... Mira cómo te disfruta, mira, mira... ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no estuviera la madrugada? Pensando yo que ahí era de las más bonitas, la de las que más me gustaba, ha sido un pastelcito negro... Y... y digo, esto es un truco adoptado, digo, no sé si era Don Corduela... O sea, yo no... Mírala, está aquí... La Gloria ¿Está aquí? ¿Se mira cómo se está? Bueno, es como esta relación, pero tenéis que verlo, ¿eh? A ver, ya... Escajado, baneado... Pero claro, ahora a ver, vamos a ver... No, y ahora todavía hay que ver... A ver si luego cuando bajemos viene detrás, ¿sabes? Todavía aquí se ve... Todavía hay que ver... Cordelia... Baje él... ¿Sí? Sí, yo creo que se hará y... ¿Vuela? 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 Ody, vas a reventar... ¿49åg filar? Bueno... Ya se ha desatado. 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 Ya se ha desatado.